Esto es pausa Hay algo que me falla Ahí no puedo entrar porque necesito abrir eso Ahí hay unas escaleras ¿Dónde estaban esas escaleras? ¡Joder! ¡Oh, la madre que os parió! ¡Quita, caña! ¡Chucha! ¡Joder! ¡Joder! ¡Puto chucho de mierda! Por favor Maldito chucho ¿El botón este? ¿Quieres pulsarlo? Sí Vale No hicieron gatos zombies porque los gatos en silla son el mal encarnado ¿Te imaginas? Vamos al piso de arriba ¡Hostia! ¡Qué mal rollo, Raven! ¡Qué mal rollo! Vale Si no tengo la escopeta todavía ¿Qué hago aquí? Vale No Creo que no ha dicho nada Darwin approves ¡Jeje! Balas Un aerosol La escopeta, vale Eso, eso no Coño, eso no era lo que yo creía que Eso no era lo que yo creía que era No me gusta el botón de cambiar de personaje Eh, a ver Esto no se abre He cogido tinta y aquí no hay máquina de escribir ¿Hay otro Otra puerta aquí? No Vale Vale Pues la tinta A tomar por culo Echar ¿Sí? Y el cuchillo también Coges eso Y El maletín Aquí también A la mierda Y coges eso Vale Te equipas esto Y ¿Puedes apuntar para abajo? Sí Vale, perfecto Te tenía que decir Y te dejo Los linces en el Assassin's Creed Ya son el puto mal Tú imagínate Un gato en Resident Evil Por favor No, gracias Ah, mira dónde está el bicho este Vale El pica hielos Hay que darle el pica hielos a Rebeca Tengo que volver aquí arriba A por el maletín Coño No era buen momento O sí ¿Es porque no llevo el pica hielos encima? ¿Es porque no llevo el pica hielos encima? ¿Es porque no llevo el pica hielos encima? ¿Quieres ver el susto? Atenta 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 Sí, es demasiado larga Vale Ahora tenemos el pica hielos encima Tenemos que volver aquí arriba A buscar un montón de cosas Y ahora porque no había cogido el pica hielos Y ahora porque no había cogido el pica hielos Coño No entiendo lo de Resident Evil ¿Qué no entiendes? ¿Por qué hay un escorpión gigante en el tren? ¿Qué fallo? ¿Qué fallo? Porque es un experimento De Umbrella Es una criatura A la que le han Inyectado el virus Que están desarrollando Porque el virus T Pese a lo que debes estar pensando No solo afecta a los humanos Afecta a todas las criaturas Los perros Tienen ese aspecto Hoy he dicho Que deberías estar muerto ya Todavía me da una hostia No, Umbrella no experimentan trenes Este tren en concreto Es el tren que lleva A los trabajadores de Umbrella Desde la ciudad al laboratorio Se supone que son fomis Creados con virus ¿Cómo narices mutan De formas tan raras? Porque siguen Porque un virus en la vida real También muta ¿O acaso el COVID no muta? ¿O la gripe no muta? ¿O el ébola no ha mutado? ¿O la gripe no ha mutado? No Muta la cepa Una vez muta la cepa En el anfitrión Tiene otros Otros efectos Y como son virus Trabajados Para ser armas biológicas Pues es normal que muten De formas extrañas Pero es que luego Hay más de un virus Gatet Y los virus funcionan De formas muy distintas No hizo un mago Mierda perros Mierda perros Suelta Suelta No 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 Tengo las balas arriba De hecho, mira, voy a hacer una cosa Que parecerá estúpida, pero Esto creo que tengo espacio para todo Sí, sí, no, no, ya está Me he cansado, los mato y a tomar por culo Putos perros Es que no sé si vuelven a reaparecer Si no, tengo que volver a subir y ya está Ya no hay escorpión No, no, coge las balas Las balas No recarga, a no ser que se le acabe El cargator Vale Coge lo todo Coge, coge Coge el cuchillo Vale Ahora nos vamos Que no vuelvan a reaparecer los perros Me acuerdo de cosas, pero no me acuerdo de todo tampoco No, no hubiera Que no vuelvan a ya that's and No Vale, a ver. Vale, aquí. Vamos a dejar esto. Voy a guardar y dejo la tinta. Ah, y no escribí. Guardar datos, sí. Guardando, 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 guardando. Y dejamos esto. Bueno. Aquí. Aquí sí. Vale. No voy a coger la escopeta porque no tengo balas. Algo que podría ser un gran error porque me darán balas. Pero es que no tengo nunca. Lo de coger las cosas del suelo mal, ¿eh? Vale. Orin, ¿cómo estás? Ahí creo que se puede entrar. Creo que hay que liberar eso. Creo. Nos vamos. No hay bombas en este balón. En este sí. Te levantes. No te levantes, hombre. Voy a la cocina. Voy a la cocina. Ahora vuelvo. Ok. Ok. A ver. Vamos a darle esto a Rebeca. Sí. Eso. Vale. Y usamos... Esto. Vale ¿Entrar a rastras? Eh, sí Ah, no sabía que había por aquí Pensaba que solo cabía Rebeca Aquí si no me equivoco hay un perro de mierda Dos Perros Del mal Vale, eso es para el maletín No tengo más hueco, ¿verdad? Vamos a traer a Rebeca hasta aquí ¡Rebequilla! ¡Gracias, stop! ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Zombie malo! ¿Qué botellas por aquí? ¡Coño! 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 ¡Coño, la puta! ¡El mejor momento, eh! ¡Oye! ¡Joder! ¡El mejor puto momento! Muchas gracias por esa suscripción ¿Qué tal? Buenas noches No sé por qué cambio de personaje Júrate, niña Esto para Rebeca No, no Eso es de Rebeca también Vale Perfect timing, oh sí, sí No me acordaba yo del tío ese del La madre que lo parió Coge esto Del tío, o sea Sabía que había algo en la nevera, pero no recordaba que fuera un tío ¿Podemos salir por aquí? Podemos salir por aquí Perfect timing Aquí tienes Mis dólares No tengo hueco Pero necesito el gancho, sí Pero Pero no tenemos hueco Debería ir a dejar cosas ¿Dónde están las botellas de cristal? Hay botellas de cristal porque se pueden hacer cócteles molotov Pero Pero, pero No sé dónde están No lo recuerdo Son las necesitas para más adelante A ver Con R me dijo que podía controlar Al Al otro ¡Ah! ¡Ala! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no No, 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 no ¿Cómo? No, 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 no Solo no En equipo En equipo Aliado Equipo ¿Cuál es el acceso rápido a eso? Eso es el mapa Vale ¿Cuál es el acceso rápido a eso? Vale Vale Tenemos el acceso rápido ¡La puerta se ha abierto! Hay un zombie al otro lado No me gusta nada esto de los controles alternativos ¿Eh? ¡Coño! ¡Billy! ¡Billy! Puto Billy, macho Dale ahí Ah, mira, ahí está la botella ¿A tu criterio merece la pena el 8 según lo que has visto en la demo? Es que a mi criterio no puedo opinar Porque todavía no he jugado el 7 Y el 7 lo hateo mogollón Puto Billy, macho Entonces, tengo que jugar el 7 Dejar de hatearlo Y entonces tendré un criterio mejor para decir si el 8 merece la pena o no Pero así en principio Por encima Dejando de lado todo eso Eh... Sí La demo A pesar de corta Me ha gustado Es... Precuela Precuela, no Secuela, secuela Es secuela del 7 La continúa ¡Vamos, Billy! Hay que matar zombies ¿Ahora no tengo espacio? No, no tengo espacio No tengo... No Vale Sí, sí tengo espacio Voy para atrás Sí, de hecho El 7 lo voy a jugar cuando termine de jugar Todos los que todavía me faltan Me falta este Que además nunca lo acabé El remake del 1 O remaster Yo creo que es un remaster Ahora mismo No lo tengo muy claro Los dos rebeletions Que el 2 no lo jugué Y luego el 7 Todos los demás Ya los he jugado El 1 es un remaster, ¿verdad? Es que Tuve esa duda antes Y es como Me suena que el 1 es un remaster Tiene cosas nuevas Pero no es un remake remake Como el 2 y el... El 2 y el 3 Ok Sí, sí Sí, sí Hombre Al 2 y al 3 No los puedes considerar remaster No lo he cogido ¿Por qué no lo he cogido? Rebeca Cógelo Necesitas dos espacios ¿Cómo que no tengo dos espacios? Pero si me ha asegurado de tener... ¿Por qué no tiene esto, Billy? ¿Por qué no tiene esto, Billy? Vale Te asustaste Esta pelea es un poco absurda Es la versión de Minecraft El re 1 Pero si es remaster Que añade cosas nuevas Es el mismo juego Pero con una ruta más asequible No es el 2 Cambiado en gráficos En personajes En todo Atención El gancho solo se deberá usar Al inspeccionar Fuerzas altas difíciles De alcanzar O para conectar Determinados trenes Tras uso Deberá colocarse en su sitio Lugares donde utilizarlo En la primera planta Del tercer vagón Hay una ventana pequeña Por la que se puede ver una escalera Habrá que disparar al gancho Para que se agarre a la escalera Utilización del cabestrante Para subir Tras fijar bien el gancho Se subirá con ayuda Del cabestrante Este gancho puede soportar El peso de una sola persona Es importante tener en cuenta Que se puede estropear Si el peso es superior A 80 kilos Básicamente Que solo puede usarlo Rebecca A mi no me gusta nada El combate del 7 Nada Eso de bloquear Es que lo de bloquear Es que claro Está Pensado para el La realidad virtual Y es que La mierda esa No es estúpido Es estúpido Es Que creo que Se come menos daño Haciendo eso Pero que me da igual Me da igual Es estúpido Vamos Rebecca Tenemos uno detrás Corre Billy Corre Billy Voy a hacerme un clagón galletos Ok Pero vamos La demo del 8 Tampoco es que te ponga Los dientes largos Porque es Cortito Vamos Hostia Perro Se ve muy bonito Es una experiencia Así Así No es una demo Se ve Muy bonito Y la señora vampiro Ha vuelto loco internet Me quiero tirar aquí Porque Que mujer A la mierda 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 Maldita Maldita tinta De Máquina Fuera Es que hay Hay allí La waifu vampira Sefi No puedo tabular Que no puedo tabular ¿Quieres abrirlo? Si ¿Quieres esto? Si Thank you Sefi esclavo No puedo tabular Agariciamos a Darwin ¿Dónde está Darwin? ¿Darwincito? Darwin Hoy Bueno Ni Darwin Ni Ori Nos quieren ver hoy Ahí han ido Al veterinario S O Se escribe al Bebes Sefi Sigo sin poder Tabular No se iban así Estos mierdas Hola ¿Cómo se ha cogido Rebeca de aquí? No se iban así Acabo de gastar El molotov Pana Pana Literalmente Pana Va bien Puta Mierda F F F Ven No nos odies F F F F F F Darwin 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 Ven No está gordo Adelgazado Pesa 5,400 A ver A ver Rebeca Por aquí Los cambios de cámara Si podría haber dejado Las cosas aquí arriba Bajamos Bajamos Por aquí ¿Dónde está Esta? La oreo está como una bola de playa Deja de darle paté Pero vamos a ver La gata Tío No se las estará comiendo Ya verás como tenemos que hacerle al gato un lavado de estómago por culpa de las gomas Se llama tu madre Vale A ver Vamos a hacer una cosa ¿Quién tiene las Las tintas? Este, ¿no? La tinta la tiene este ¿Estás ahí? Vale Coge Eso Coge eso Tíralo al suelo Tíralo al suelo Combina esto Coge esto No, no No salgas por la puerta Mierda Pili Muy mal Mala gestión de movimientos Quiero hacer el tren por lo menos antes de cerrar Coge ¿Qué tal la semana, Fonseca? ¿Cómo va todo? No quiero coger eso No quiero coger eso Eso sí Vale, gracias La semana regular Uh, ¿y eso por qué? ¿Por el trabajo? ¿O te ha pasado algo más? Vale, Rebeca Dame esto Vale No Coño No me gustan los controles Combina Combina Examina Abre Vale Tenemos la tarjeta Vale He hecho Vale Dársela a Rebeca Dársela, dásela a Rebeca Vale A ver Deja esto Ahora volvemos un momento Es un mes chungo A ver marzo Espero que mejore la cosa en marzo Bueno, pero ¿Y febrero? ¿Te queda febrero? De por medio todavía Coge esto Este va plagado de munición Te dieron ayudas de autónomo este mes Ah, no sabía yo que existían ayudas de autónomo Ojo O muy bien Una hierba roja Combinamos Porque solo Rebeca sabe combinar Y guardamos Tenía que haber matado a los perros desde el principio Y a ver ¿Qué me he dejado? Me he dejado un puñal Con el gancho Porque no me entra En el inventario Dejamos esto Vale Tenemos un hueco Nos vamos a la cabina del conductor Vámonos A la locomotora Está cerrada Bien, ¿cómo que no? Un lector de tarjetas Quizás la puerta se abra con la tarjeta Correcta Gracias por usar la tarjeta La puerta se ha abierto Esta tarjeta ya no sirve nada ¿Quieres dejarla? Sí Ahora tenemos dos huecos Vale Hola Wesker Hola William Camilo Julio Buenas ¿Qué tal? Sal Sal Vamos ¿Qué tal? Tu día Tu mañana Tu noche Lo que sea Desestresándome con tu estrés No estoy estresada No lo estoy No todavía Por ahora He tardado más de lo que me gustaría En terminar la parte del tren Lío de ítems Manual de frenado ¿Cómo usar el freno? Para hacer funcionar los frenos Hay que seguir los siguientes pasos Activar los mandos Los mandos del freno estarán situados En dos lugares distintos En el compartimento del maquinista En el primer vagón ¿Dónde estamos? Compartimento trasero del quinto vagón Para activar el sistema Hay que introducir la tarjeta magnética En el dispositivo del quinto vagón De esta forma Se suministrará corriente A los mandos de ambos compartimentos Paso 2 Introducir el código del compartimento trasero El código es necesario para desbloquear Los frenos de este compartimento A continuación Habrá que introducir el código del compartimento del maquinista Paso 3 Introducir el código del compartimento del maquinista El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimento Tras seguir los pasos descritos Se podrá frenar sin problemas Muy bien ¿Quién irá por detrás? Vale Esto Está mal traducido Porque aquí lo que está diciendo es ¿Quién se queda? Se va a quedar Billy Y voy a ir con Rebecca Porque Rebecca tiene hueco ¿Ves? Eso está mal traducido Ahora una cosa importante No os vayáis sin la tarjeta También tenéis munición Yo creo que me falta una hierba roja Ahí he dejado Pero objetos ¿El gancho? ¿Me ha dejado una hierba roja? Seguro Parece ser que no A mí me suena que sí Pero bueno Pues nada Vámonos Hay que volver atrás del todo Echando centellas No sus levantéis No sus No Pero ¿Por qué corres? He corrido Sobre él ¿Por qué Corro sobre él? Me voy Hora del estrés ¿Por qué? ¿Por qué? Hora No está permitido Pero Pero Mierda 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 Que se ha levantado este Hora tío Mierda Me he equivocado el camino He venido por el camino chungo He venido por el camino chungo Bueno Me sirve A la que te den Quita Quita Hola Nui He tomado una decisión Cuando tenga hijos No los castigaré sin teléfono Sino sin cargador Para que sufran Al quedarse sin batería Sabes que lo van a conseguir cargar De cualquier forma No A ver Muere Al suelo Al suelo Gracias No me quiero curar Si vienes con Billy No te encuentras este zombie Ni esa escena Que no Pero Si lo encuentras Pero la escena No está Pero es exactamente El mismo zombie Se cae un zombie Pero no sé si es el mismo Vale Hay un freno de mano aquí Hará falta una tarjeta magnética Para que funcione Vale No me quiero curar Todavía Me voy a tener que curar Pero bueno Vale Servirá para frenar 81 Este es el Paz No la he cagado Vale Eh sí sí A ver Vale Esto es Rebecca He engañado El dispositivo de control Para el freno Prima Roger Voy a poner el freno Ahora Que acaba de detener Se ha retenido un mensaje Por el siguiente motivo Identidad ¿Cómo? Ah Porque no has separado El emote Katsu Oiga tío El automot Está un poco heavy hoy ¿No? Solo a Hombrela Se le ocurriría Poner ejercicios De matemáticas En un freno 36 36 Espera Que son 10 veces Vale A ver 4 por 9 36 Así que Vale 4 por 8 32 Vale Sí Se puede pausar No se debería poder pausar Pero se puede pausar No se debería poder pausar